Voy a ver qué puedo ver en mi laptop. ¡Wow! ¡Roblo! ¡No! ¡Se jodió mi laptop! A ver, a ver. ¡Wow! 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 ¡Ya sé! Voy a robar una laptop en la tienda para que no esté jorida. ¡Wow! ¡La laptop! ¡Me lo voy a robar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papá! ¡Gombal se robó una laptop sin comprar! ¡A que llamara la policía! ¡Hola, dona policía! ¡Gombal el gato acaba de robar una laptop sin compra! ¡Listo! ¡Ya tengo la laptop y ya no está jorida! ¡Aja! ¡Ahí estás, Gombal! ¡Te robaste una laptop! ¡Voy a llamar a su mamá y papá! ¡Voy a correr! ¡Ven aquí! ¡Voy a ir! ¡Gombal está castigado! ¡Castigado por 400! 0, 26, 36, 86 días por robar una laptop sin comprar.